La cultura argentina reflejada hasta en un juego de naipes se truco y se ganan los que mienten mejor. Bueno, el póker también miente. Babi, soy Horacio de San Miguel. Es tan real lo que decís de un país de mentirosos que cuando uno dice la verdad terminan tomando por mentiroso a uno y culpable también. Bueno, cuántas veces a muchos políticos honestos los procesaron por decir la verdad, los corruptos. Dijo que yo era ladrón. Veo, estás tragando ahí al lado del micrófono, se escucha todo. ¿Te podés alejar del micrófono? En serio, sos una butarda comiendo. La verdad que das asco. ¡Qué buena palabra! ¿Cuántas veces hay uno que dice, yo denuncio al ministro que se robó todo? ¿Cree ya al ministro? ¿A qué cuando decís la verdad te crees ya? A ver, buen jueves para todos. ¡No te dé vergüenza! ¡Cállate vos! Como siempre, totalmente de acuerdo contigo. Los quiero, sigue hablando, no te calles. Marían de Morón. Chicos, yo sigo hablando si ustedes están. Si ustedes no están, yo no lo hago porque me quedo muy al pedo. Cada día te admiro más. Amo la honestidad que tenés y la comparto. Patricia, desde Rosario. Gracias, Pato. Buen día, Bavi. Quiero hacer una denuncia pública. Hoy llevaron a mi bisnieta al hospital de Montegrande. Y la médica y el médico que había en ese momento, el de las 4 de la mañana, no la quisieron atender. Mi bisnieta tiene un añito. ¿Por qué no la quisieron atender? No sé. Que se dediquen a otra cosa. La llevaron al Garraham y 10 puntos. A ver, que salga al aire. Que deje el teléfono con la producción y salga al aire. Después voy a llamar a un señor, José, que es víctima del sindicalista de los hombrederos de Pandolfi. Que a él se la quebró la empresa ya. Directamente. Así que lo vamos a sacar. Hola equipo, soy Ismael de la... Quiero decir otra cosa. El ministro Triaca, que yo lo rebanco, recibe a Jorge Ignoto, creo que el miércoles o jueves que viene. Ah, bien. Para hablar de esto que están fundiendo los lavaderos. Vos no sabés cómo cambió la plata desde que está el puente, el túnel, las luces. Todo eso que estaba parado por el Pata Medina, que no dejaba ser. Ahora que no está, retomaron las obras. Y no sabés cómo cambió la plata. Pero todavía el Pata Medina es uno, tiene que ir cien. Sí, porque hay un montón atrás del Pata. Hay un montón detrás, claro. Yo lo estaba. ¿Sabés por qué Cristina miente tanto? Es que nunca supo hacer otra cosa. Cuando los matanceros le creen que después del 22 va a volver a pisar la matanza, o del Gran Buenos Aires, son unos pobres ingenuos votantes. Un abrazo, Roberto. Chicos, Cristina, la verdad, si querés, yo te juego mis huevos. No vuelve más. Yo me los corto y los pongo en un plato, si vuelve. Ojalá que no vuelve. Sí. Va a quedar feo. Yo no lo como, eh. Yo no lo como. Esa imagen es fea. No, pero yo me los corto. No vuelve más, chicos, olvídense. Menem también. Mirá, cuando se fue Alfonsín, los radicales decíamos, después que se caiga en esto, volvemos. Nunca más. Cuando se fue Menem, dijeron, hay Menem para rato. Es más, se postuló a volver y no volvió. Sí. Y creía que ganaba. Bueno, ganó, pero no. No vuelve nunca más Cristina. Cristina, la máxima aspiración que puede tener de no impresa es morir sentada en el Senado, ahí enquistada con una peluca. Ahora, ¿cómo va a ser, no? Sentada ahí con el odio de todos los demás. Ah, claro. Claro. Yo me gustaría, me gustaría observar la primera reunión donde ella está y está Elisa Carrió. Y que hable. No, y Elisa Carrió al lado. Y que tenga la palabra, como va a tener como Senado. Sí, sí, sí. Se le conteste. Y claro, y que los demás se miren como diciendo... No, y Elisa Carrió al lado. Claro, claro. No, y por primera vez le van a contestar. Claro, se la va a tener que bancar. Se la va a tener que bancar. Porque va a tener el mismo nivel. Vos sabés que yo creo que va a ir poco al Senado. Bueno, tenemos que estar muy... Escúchame. Pendientes. Los periodistas tenemos que estar muy pendientes de las asistencias y decírselos. Hoy tampoco, va a vivir en el sur. Y claro. Ahora, ¿en qué quedó ese proyecto de...? Pero él en el mismo edificio. Sí, ya sé. Y bueno, mamá, yo entro acá. Ese proyecto que creo que no sé quién había propuesto de que sepamos todos los tengamos la lista actualizada por internet de los diputados y senadores que iban... Asisten, claro. Eso estaba buenísimo. Obvio, si le garpamos nosotros. Ahora, yo me imagino la mañana, ¿no? Maxi, Maxi, despertate, Maxi. Despertate, Maxi, que tenemos que ir al Congreso. Uy, porque... Otra vez. Yo fui el me pasa. Son las 10, mamá, estoy cansado. Dice, ¿por qué no la llevas a Flor? Porque Flor no la eligieron aún. Dice, vamos, vamos. Si no, vamos presos, vamos. Entonces van los dos, los llevan con la mochilita. Dice, a ver, acá está la salita tuya, ¿te dejo? Yo estoy en el otro piso. Dice, ¿cuál cosa me llama? Uh, mamá. Zorró el culo. Zorró el culo. Te comas de los pibes. Dice, ¿cuál cosa le pedís a Parrilli? O Parrilli se lleva el discolabis, viste, la comidita. Le pedís a Parrilli y Parrilli te va a comprar los bizcochitos. ¿Dónde está Parrilli? En el cielo. No. Bueno. Chicos, con respecto a los sindicatos. ¿Qué onda el de los telefónicos? Acá en Córdoba hay un call center para hacer un dulce, dice. Para el día del niño organizaron una fiesta, que era un fiestón, en un parque con sorteos de bicicletas y demás chauchas. En fin. Se la ganaron todos, dice, entre ellos. Los mismos de sindicatos, dice, un papelón. Excelente programa, Ari de Córdoba. Sí, decía, sí. Babi siempre vigente, Cambalache, dice. Babi es el Nuevo Testamento y el Bebo el Viejo, dice. Fernando desde Londres. No, déjense. Londres, Picadilly. Gracias a todos. UK. Me gusta. Así que yo redacté el Viejo Testamento y el Bebo el Viejo. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos. A ver, estamos en directo con un mojón que estamos inaugurando. ¿Un qué? Mojón. Mojón. Daniel, querido, ¿qué hiciste ahora? Con fe, con esperanza. No, déjalo. Con fe, con esperanza. Me llevé el boludo, me la llevé toda. ¿Sabes dónde termina Cristina la ruta 3? Ahí está, mirá qué feo que era. Acá dañata. ¿Eh? Ah, mirá. Ah, no está. Weistain. Yo he conocido gente que se ha comido. Pedió disculpas y dijo que está muy enfermo y espero que alguien lo ayude. ¿Te acuerdas cuando lo fabricaste? Sí, después que jodió a Mediamondo. ¿Te acuerdas cuando antes de armar más convocaba modelitos para los slip? Sí, señor. Sí. Yo tengo un actor muy famoso que fue. No me digas. Y lo hizo caminar en el living. Y la acomodó el... No me digas. Sí, te digo. Pedió con pedo. Bueno, Bavi, a ver, gracias a todos. Dice, me abrís mucho la cabeza. Te escuchamos todos los días, Juan y Pato de Burlingham. Ayer pasé por Palermo. Tres minas completamente en pedo por la calle Niceto. Digo yo. ¿No trabajan al otro día, vergonzoso? Ah, pero acá todos los días. No, pero aguantá, aguantá que vienen mujeres en lucha. Ah, sí, no podés. Tienen derecho a andar en pedo y en bolas. Están todos los bares abiertos todos los días. Y hay muchos bares que venden merca acá en Palermo, que son cervecerías, que las usan de pantalla para vender fruglas. Yo soy de Concepción del Uruguay y nunca me saludan. Damián Pacha de Concepción del Uruguay. Aguante, Bavi. Tenés pibes como Nacho, pibes ejemplares como Nacho, que es un pibe con toda la letra. ¿No toma? Nuestro jefe. Sí. No toma, no fuma, nada. Así tiene que ser la juventud. Un divino total. Un divino total como Nachito. Bavi equipo. Vino Nacho hoy, sí. Que lo escuche, que lo escuche. Dice, me quedé sin laburo y tengo un crédito del banco. Tampoco puedo pagar la tarjeta. ¿Qué me puede llegar a pasar por no pagar? Te van a ejecutar. Tenés que ir al banco a plantear lo que vos hacés, por lo menos para que no te pongan en el veraz y no te compliquen la vida, que consigas algo. Pobre. Andá a preguntar al banco para que... Hablá, da la cara, hablá. Si te escondés es peor, porque te llegan la carta de documentos y todo lo demás. Pablo, ojalá consigas pronto laburo. Soy de Israel, te escucho en el trabajo. Besitos. Gracias. ¿Cuánto nos falta para ser normales y gente de bien a nivel político? ¿Quién entra? Dice, ¿quién entra lo que hace para salvarse? Dice, ¿quién entra lo que hace? Que entran para salvarse. Yo tengo una teoría. Nunca vamos a ser normales porque somos argentinos. Nosotros no tenemos una sangre. Esto, mirá, esto es lo mismo que si vos querías caballo. Entonces, un día se te mete un caballo de carro, otro día se te mete un caballo de polo, otro día un poni. Entonces te vas a salir en medio de una defesio que le podés poner una montura, pero te duelen los riñones cuando te bajás. Nosotros no sabemos lo que somos. Nosotros somos mezcla de musetas y de mimí. Somos del gaucho cobarde, del indio de mierda, del inmigrante cagado de hambre que lo cargaron en los barcos y le dijeron, sálvense de la guerra, allá hay un continente nuevo. Y cuando bajaron ni sabían porque ellos se iban de Estados Unidos y se bajaban de la Argentina. Todo renegado. Entonces durante 100 años tuvimos que soportar que el tipo era hijo de gallego, no argentino. El otro era hijo de judío, no argentino. El hijo de italiano, no. Tres generaciones. No, yo soy hijo de italiano. Y bueno, andate a Italia, hermano. No rompá las pelotas. Todos son hijos de peruanos, hijos de paraguayo, hijos de bolivianos. Este siempre fue un aguantadero de los fracasados del mundo que vinieron a hacer la América. Está bárbaro porque gracias a todos los inmigrantes la América se hizo. Está feo porque no tuvimos patriota. Tuvimos inmigrantes. Y seguimos teniendo hijos de inmigrantes y nietos de inmigrantes. Entonces, cuando vos tenés gente que nunca tuvo la celeste y blanca en el corazón. El gaucho porque no sabía ni qué era la celeste y blanca. Y el inmigrante porque le chupó un huevo porque tenía la bandera de Italia, de Israel, de Francia, de Polonia. No tenés un país. Entonces, este país nunca se preocupó por clavar simientes. Y mucho menos ahora donde se destruyó el emblema nacional como la bandera porque acá se hizo un guiso. Se mezcló la bandera argentina con la dictadura. y lo milico con la escarapela y lo desaparecido con los desfiles y la policía con Maldonado y la gendarmería con los mapuches. Entonces, te mezclan todo en un caldo de mierda que vos no sabés ni dónde estás parado porque vos, si te ponés la escarapela, ¡eh, facho! Si vas al desfile, ¡andá, facho! Si te dejas la barba y decís, ¿qué sos, zurdo? Es una ridiculez. Este país es una... Yo los escucho hablar. Es una estupidez, es una ridiculez que tenemos mierda en la cabeza pero está bien. Todos los que estamos acá sentados tenemos que tener el nivel cultural para poder hacer doctrina. Y cuando ves que los que estamos sentados en muchos casos son infradotados, son acomodaticios, son realmente hijos de... ¡Puta! Cuando te das cuenta que a nadie le interesa explicarle a los pibes por qué están en el lugar que están. Y bueno, ¿viste? Y esto va a seguir así, chicos. No esperen que cambie, ¿eh? Esto sigue el resto de la vida. Nosotros estamos... Tenemos el mejor país del mundo condenados a fracasar toda la vida y vamos a fracasar. Ustedes no esperen que con Macri salgamos ni salgamos con la gobernadora. Vamos a fracasar históricamente. Y en la medida en que nosotros tengamos gente como los Kirchner, debido, que todavía los estamos viendo si los votamos, ¿no? Seguimos cada vez más mierda porque hemos perdido hasta la dignidad y la moral. O sea, que si algo nos quedaba que no era plata era la dignidad y la moral. En un país que tiene alimentos para 400 millones de personas, que la basura de McDonald's la tengan que reciclar para que coman los pibes, es un país que tiene mierda en la cabeza. Es lo mismo que si yo tengo una estancia y tengo 500 cabezas de ganado y 400 caballos y 500 gallinas y mi hijo está revolviendo McDonald's. Evidentemente estamos condenados al fracaso y ¿sabes qué? Vamos a fracasar y vamos a seguir fracasando porque nosotros nos levantamos a la mañana y nos ponemos la camiseta del fracaso porque nos encanta. Porque si no hubiésemos metido en cana a los corruptos hace dos años y ahora estaríamos pensando en una Argentina para adelante y no en arrastrar a estos mamotritos hijos de puta que todavía siguen aleteando y explicando por qué son inocentes. Babi, todo lo que decís me hace acordar el peliculón acoso sexual con Demi Moore y Michael Douglas. Saludos desde Barcelona Norberto. Vivo. 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 Vivo.